La murosa, pero también trágica, porque Norma Jean siempre fue calificada de tontita, de objeto, de cosa, a veces inanimada, la llamaron reloj de arena, la llamaron de tantas maneras, y ella no se identificó nunca con esas historias. Al final sí, y lo contaremos. Norma Jean Baker nació en Los Ángeles, el 1 de junio de 1926, en la Norteamérica, predepresiva, y a fe que lo pasó muy mal. No conoció a su padre, y a su madre la conoció a los 7 años. Orfanatos, casas, familias adoptivas, dicen que la madre pasaba 5 dólares a esas familias, y utilizaban a Norma Jean como casi casi una sirvienta, una moderna cenicienta del siglo XX. Una infancia muy dura, a la que se vio sometida Norma Jean Baker. Pero era fuerte. Y el carácter iba con ella. Tuvo que fregar, tuvo que limpiar, tuvo que cuidar familias, y siempre, siempre fue muy maltratada por la vida. En una ocasión dijo que pertenecía al público y al mundo, porque jamás había pertenecido a nadie y a nada. Norma Jean Baker siempre guardó una extraña obsesión por las bañeras, por el baño. Y la sencilla razón es la que vamos a explicar. En una familia muy numerosa, de 7 miembros, ella era por supuesto la última. Era adoptada, su madre pasaba 5 dólares por su manutención, y el agua en aquella Norteamérica de los años 30, pues escaseaba. Era un bien escaso, era muy cara. Por tanto, se llenaba la bañera, y allí se bañaba toda la familia. La última, siempre en bañarse, era Norma Jean. Agua sucia, utilizada por todos los demás. Cuando fue estrella, cuando fue famosa, se pasaba horas enteras metida en la bañera, disfrutando de agua limpia. Su agua, la que ella había pagado. Extrañas historias de infancia. Un largo historial psíquico, acompañaba a la familia materna de Marilyn Monroe. Taras genéticas, difíciles, difíciles de asumir, por otra parte. La madre, en una ocasión, la vio limpiando una enorme pila de platos. Y dijo a su hija, No volverás a fregar platos. Voy a construir una casa para ti. Y lo hizo. Se la llevó de la última familia adoptiva. Y por fin Norma Jean tuvo un pequeño periodo de felicidad. Incluso tuvo un piano de segunda mano. Era feliz. Hasta que un día, llegaron del hospital psiquiátrico, y se llevaron a su madre, entre gritos y alaridos. Esa imagen marcaría Marilyn Monroe, y aunque años más tarde, recuperaría ese piano de segunda mano. Nunca jamás volvió a recuperar a Gladys Baker, la madre de Marilyn Monroe, que trabajaba como cortadora de películas en Hollywood. Quizás esos fueron los primeros orígenes cinematográficos para Norma Jean. Vivió casi casi de cerca las historias de Hollywood. Ella, por cierto, nació en el mismo año en el que había muerto Rodolfo Valentino, uno de los grandes. Y una coincidencia curiosa, una historia curiosa. Norma Jean, en una ocasión, paseaba por la Avenida de las Estrellas, esa donde los famosos dejan las huellas de sus manos y sus pies, y comprobó con emoción que su pie era exacto en medidas al pie del mismísimo Rodolfo Valentino. Eso la estimuló de una manera curiosa. Antes de que su madre la sacara de la última casa adoptiva, tuvo un trágico encuentro con el sexo. En esa última casa había muy poco dinero. No en vano habían tenido que aceptar que Norma Jean viviera con ellos a cambio de esos cinco dólares. Cinco malditos dólares. Y tenían que aceptar inquilinos. Alquilaban habitaciones. Un buen día, Norma Jean, que era una exuberante jovencita, de 12 años, fue llamada por uno de esos inquilinos. Ella entró de una manera inocente en la habitación. Y este la forzó. Cuando ella se lo dijo a sus padres adoptivos, estos le hicieron callar. Y dijeron que no tenía razón, que se callara, que era mejor. El inquilino que asistía impasible a la escena le dio una moneda y Norma Jean se la lanzó a la cara. Fue la primera experiencia sexual de Norma Jean Baker. Su nombre es Jean Doggertie. Concentraron una cita, los jóvenes se vieron, pasearon, y no se parecieron mal. Se gustaron. Por tanto, en 1942, cuando Norma Jean acababa de cumplir 16 años, se casaron. Él tenía 19. Yado, y por fin Norteamérica se había involucrado después del mítico 7 de diciembre de 1941. Por tanto, Jean Doggertie se alistó al ejército. Y Norma Jean se fue a vivir con sus suegros. Al poco, las ansias de independencia y libertad hicieron que Norma Jean buscara trabajo. Y lo encontró. En aquellos momentos, en aquellos años de guerra, las chicas tenían que aportar mucho, tenían que hacer mucho por Norteamérica. Y encontró trabajo como supervisora de una fábrica de paracaídas. Allí estuvo. Más tarde, pintaría fuselajes para aviones de combate. Y claro, imaginaos la escena. Norma Jean Baker, más tarde Marilyn Monroe, pintando fuselajes de avión embutida en un mono de trabajo. No me extraña en el que aquellos aviones ganaran la guerra. Un día, el fotógrafo Canover, de la revista Junk, estaba haciendo un reportaje sobre las jovencitas que trabajaban en las fábricas de guerra, de armamento de guerra. y empezó a practicar con una jovencita que había visto allí con ese mono pintando un avión y le llamó poderosamente la atención. Empezó a practicar, lanzó las primeras fotos y Norma Jean se quedó mirando al fotógrafo. Le sonrió. Y empezaron una especie de coqueteo imaginario. Canover se volvió loco. No podía comprender lo que estaba ocurriendo. Su cámara se había enamorado de aquella joven. Le pidió que posara. Ella lo hizo. Le saludaba, levantaba la mano. Era como una profesional. Las fotografías fueron a la revista y fue la primera intervención triunfal de Marilyn Monroe en la vida pública. Canover aconsejó a Marilyn que por favor dejara la fábrica y se dedicara a ser modelo fotográfico. La gran pasión. La gran profesión. La que siempre quiso Marilyn Monroe. Estamos en el año 1945. Termina la guerra. Y Norma Jim ya no hace migas con Dougherty. Miss Dougherty deja de ser Miss Dougherty y vuelve a ser Norma Jim Baker. Consigue el divorcio en 1946 en Reno. Esas fotos hechas por Canover empiezan a hacer furor. Cuentan que un multimillonario llamado Howard Hughes nada más y nada menos había sufrido un accidente de aviación. Estaba en el hospital y vio la foto de Marilyn la foto de Norma Jim. Rápidamente se compulsionó en su cama agitó la revista y dijo quiero a esta chica que la contraten. Demasiado tarde Howard. Norma Jim estaba buscando yoteando nuevas fronteras. Y había conseguido un pequeño contrato con la 20th Century Fox. Se seguía preparando para ser modelo fotográfica y estaba obteniendo muy buenos resultados. Y llegan los primeros papelitos. Papeles muy pequeños la verdad pero que ya empezaban a dejar ver las figuras y lo que podía ser la futura Marilyn Monroe. En la 20 no les gustaba el nombre de Norma Jim Baker. No. Y aquí tenemos a Ben Lyon. Ben Lyon trabajaba en la 20 y decide cambiar el nombre de Norma Jim. Y piensa en una antigua novia suya. Marilyn Miller la famosa actriz de comedia. Sí, Marilyn puede ir muy bien. Y el apellido Baker no me gusta, Marilyn Jim no tampoco. y en eso la tía la famosa tía Grace llegó y dijo ¿por qué no se pone Monroe el apellido de soltera de su madre? Además Monroe es el apellido de un mítico presidente de los Estados Unidos que por cierto cuentan que era familia lejana de la madre de Norma Jim. Monroe el famoso presidente aquel que dijo aquello de Norteamérica para los norteamericanos o América para los americanos. Bien, pues todos dijeron que sí. Norma Jim propuso también ese apellido y a partir de entonces se llamaría Marilyn Monroe. El primer papelito fue en la película Scudad Who Scudad High y hicieron muy mal en cortar aquella escena porque Marilyn no tenía que hacer mucho simplemente salir paseando levantar la mano decir hola y ya está. Estuve ensayando muchísimo para hacer eso. Madre mía me han dado un papel tengo que salir paseando y decir hola y largarme. Uf tarea ardua y difícil. Lo hizo pero después los productores de la película consideraron que la escena de Marilyn no era muy suculenta por tanto cortaron el trozo entero y no apareció. Pero llegaron otras películas papelitos cortos eso sí. Llegó otra y luego Ladies for Chorus donde nos encontramos ya una voluptuosa Marilyn Monroe haciendo cositas no está nada mal pero la despiden y pasa momentos agrios muy agrios. Tiene que visitar bares donde comen la barra del bar viven en una pensión intenta abrirse el camino a costa de lo que sea no a costa de acostarse con quien sea no para eso era muy pudorosa en una ocasión un tal Silvester llamó a la pensión y preguntó por Marilyn Marilyn fue al despacho de este productor el productor le dio un guión ella estaba sentada en un sofá una falda estrecha y el productor dijo más arriba más arriba Marilyn decía más arriba en el guión no más arriba la falda se subió un poquitín la falda pensando que bueno si iba a ser el corista tendría que ver las piernas ella seguía leyendo el guión y el productor encendido seguía diciendo más arriba más arriba esto como lo de más madera pero en falda por tanto Marilyn había subido tanto las faldas que ya no podía más no podía más el productor que se lanzó sobre ella se abrazó sobre ella ella le pegó un tortazo y salió indignadísima de allí no consiguió el trabajo pero Sylvester tampoco consiguió lo que se proponía otra de las historias negras que hay en torno a Marilyn Monroe en aquellos primeros años puede ser que se acostara con quien ella quisiera pero no con cualquiera después de esas primeras tres intervenciones llega una gran oportunidad para Marilyn Monroe se estaba preparando una película para los hermanos Marx la famosa amor en conserva ya en la fase de decadencia de los hermanos Marx bien Marilyn Monroe se quiere presentar al casting y efectivamente se presenta no se percató Marilyn cuando atravesaba aquella oficina con esa manera de andar que tenía tan característica que por cierto era ensayada no era cosa natural de Marilyn Marilyn sabía perfectamente que su trasero pues llamaba la atención por tanto ella se ocupó de adiestrarlo bien movimientos oscilantes bien atravesó una oficina moviendo las caderitas como ya sabía y había un personaje muy curioso al fondo de la oficina que se fijó en ella era nada más y nada menos que Groucho Marx le hizo mucha gracia la forma de andar que tenía aquella joven y la contrató directamente imagino que las otras chicas que estaban esperando en el casting se enfadarían mucho el año 1949 también marcó de alguna manera la trayectoria de la carrera profesional de Marilyn Monroe porque se vio muy mal agobiada por las deudas ella había comprado un coche a letras y no podía seguir pagándolo Hollywood no estaba muy espléndido en aquellos días lo cierto es que tuvo que empeñar ese coche y para poder recuperarlo se prestó a posar desnuda para un fotógrafo la única vez al parecer que posó desnuda unas fotos que luego acarregarían muchas consecuencias aunque de hecho la hicieron famosa cobró 50 dólares con esos 50 dólares sacó el coche de la casa de empeño y pudo seguir tirando un tiempo más ella dijo que no le había quedado más remedio luego veremos qué pasó en el año 52 cuando se descubrieron esas fotos pero aquel satén rojo quedó impregnado de la personalidad y del olor de Marilyn Monroe por cierto utilizaría ya quizás el Coco Chanel el Chanel número 5 a ella le hace gracia sí después de estar un mes perdidos casi por el desierto pues Johnny Hay la promociona bastante ella quiere aparecer en todas las portadas quiere ser esplendorosa glamurosa quiere ser maravillosa fue su única aspiración siempre lo dijo no quiero ser rica el dinero no me importa solo aspiro a ser maravillosa Johnny Hay quiere estar con ella y la introduce en el mundillo de Hollywood en el año 1950 se producen muchas películas algunas de ellas célebres Jungla de asfalto allí aparece Marilyn Monroe Eva al desnudo también está ahí Eva al desnudo que conseguiría seis Oscar Ben Davies yo creo que fue la primera película donde Marilyn se codeó con las estrellas y disfrutó de lo lindo lo pasó en grande aprendió muchísimo muchísimo en Eva al desnudo hay una anécdota muy curiosa John Huston el director de Jungla de asfalto dudaba sobre la contratación de Marilyn Monroe pero la vio ensayar su papelito un papelito que tenía que hacer muy divertido encima de un sofá y vio como Marilyn Monroe estaba tumbada en el suelo ensayando el papel preguntó que que hacía tumbada en el suelo y dice no no es que mi papel es tumbada en el sofá tengo que ensayarlo así es la única manera de aprenderlo John Huston a John Huston le hizo mucha gracia y por eso dijo sí a mí soldaditos de Corea los soldados que estaban luchando combatiendo en Corea se volvieron locos con la imagen de Marilyn Monroe la nombraron chica del año dijeron que era lo mejor para poder escalar una montaña lo mejor para descongelar las islas halibutianas en fin fue nombrada chica para todo y chica de todos todos estaban enamorados de Marilyn era la novia de todos los soldados norteamericanos tres películas en el 91 otras tres en el 92 y un tal Joe Di Maio famoso jugador de béisbol que se enamora de ella y empieza a llamarla y quiere quedar con ella y la pide que se case con ella y ella va dando largas cada cierto tiempo Joe Di Maio se presentaba y la solicitaba el matrimonio ella iba diciendo que no que no que no hombre que mira que Joe Di Maio eres un norteamericano medio te gusta vivir como los norteamericanos medios te gusta estar en casa por la noche rodado de niños bebiendo cervezas y viendo la televisión y eso a mi no me va mucho Joe Di Maio estamos a punto de llegar al año 1953 uno de los grandes años para Norma Jim si estamos a punto de entrar en el rodaje de la película Niágara la mítica película Niágara con Joseph Cotten una película estupenda bien pues en el año 52 antes de que se produjera ese rodaje alguien vio un calendario alguien observó que en un almanaque había una chica que se parecía muchísimo a Marilyn Monroe comprobó vio detenidamente y efectivamente aquella chica desnuda sobre ese satén rojo era Marilyn Monroe rápidamente amenazaron a la productora cinematográfica con el chantaje la productora lo negó todo pero posteriormente Norma Jim ofreció una rueda de prensa en esa rueda de prensa se mostraba confungida inocente cándida como ella era la gente empezó a preguntarla de manera incisiva al principio en medio de la rueda de prensa algo 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 tensa una periodista le dice pero bueno Marilyn cuando te estaban haciendo esas fotos no pusiste nada no te pusiste nada y ella respondió ingenua si puse la radio y al decirme puse la radio pues la gente empezó a aplaudir se rieron todos empezaron a hablar de su pasado como huérfana casi su pasado doloroso y doliente y y fue un impulso un impulso definitivo para para Marilyn Monroe se hizo famosísima comprendieron los norteamericanos tan pudorosos tan ellos tan ellos comprendieron y Niágara llegó y Niágara fue un éxito pero llegaron más estamos en Canadá Otto Preminger está dirigiendo Río sin retorno y tiene algunas empresitas por allí algunos negociantes fueron los dos a Japón de luna de miel y claro allí lo de las empresas de Ued y Mayo y lo de que fueron jugadores de béisbol famoso eso importaba poco con los japoneses aquellos japonesitos miraran estaban mirando embelesados a Marilyn Monroe fue increíble ella pasó a Corea para animar a los chicos estaba firmando el armisticio en Corea soltó otra de sus prendas otra de sus perlitas estaba ante un auditorio de más de 10.000 soldados es decir una división al completo cantó unas cancioncitas hizo unos pasecitos la gente estaba pues eso algo caliente y ella dijo no comprendo no comprendo qué podéis mirar por qué os fijáis en mí al fin y al cabo lo que tengo aquí es un suéter claro en ese momento la gente ¡ah! y al fin y al cabo si me quito este suéter ¿qué es lo que hay debajo? no hay nada ¿cómo que nada? saltaba a la silla los soldados es uno encima de otro ¿alguien se imagina lo que podía haber debajo del suéter de Marilyn Monroe? una historia muy curiosa y es que Marilyn Monroe fue pionera en eso de montar productoras ella montó la Marilyn Monroe Productions y algunas algunas obras hizo pero estamos después del divorcio en el año 1955 y ya comienzan los flisteos con un senador llamado John F. Kennedy John Fitzgerald Kennedy empieza un medio romance con él que mantuvo hasta el año 62 a lo mejor o quizá no también conoció a Arthur Miller un dramaturgo de izquierdas intelectual caballero elegante distinguido y al final se casó con él en el año 1956 Marilyn Monroe tenía 30 años y todo un futuro por delante la prensa trató muy mal esta unión dijo que se casaba el intelectual con la tonta el intelectual con el reloj de arena y posiblemente Arthur Miller pensara en algo parecido yo creo que Marilyn Monroe buscaba la figura del padre que nunca había conocido un tutor un mentor alguien que la instruyera alguien que diera sentido a su vida siempre buscó que Arthur Miller hiciera un guión hiciera una obra de teatro para ella al final lo consiguió luego lo veremos pero Arthur Miller no la consideraba mucho en una entrevista que le hicieron a los dos Arthur Miller dijo Marilyn Monroe si se esfuerza puedes llegar a ser una buena actriz y dijo Marilyn mirándole una buena actriz ¿puedo llegar a ser una buena actriz? ¿ahora no lo soy? dijo Arthur Miller bien hombre no desesperes demos un poquito de tiempo dejémoslo para dentro de un par de semanas eso a ella no le gustó nada eso sí le respondió con un beso creo que que la Marilyn Monroe production estaba funcionando Bus Stop había sido una película que había llevado buenas críticas no había estado mal pero el príncipe y la corista pretendía ser el relanzamiento definitivo de Marilyn Monroe claro al lado de Lawrence Oliver y su mujer Vivian Leigh bueno vamos a ver qué hacemos rápidamente la Marilyn Monroe Productions que por cierto había comprado o había montado con su amigo Milton Green también un buen fotógrafo por cierto luego discutirían y todo se acabó pero bueno no es el caso ahora estamos en el Reino Unido y habían comprado los derechos del príncipe y la corista que era una obra de teatro que estaba funcionando muy bien allí compraron los derechos y allí se presentaron y claro Lawrence Oliver no trató muy bien a Marilyn Monroe no la trató nada bien la miraba por encima del hombro la miraba con desprecio pensaba que en buena me he metido yo si no fuera por los dólares que me van a dar la cosa de lo cierto es que no quedó del todo mal quedó una película pues modosita correcta bueno entretenida tampoco es una obra maestra pero en fin no queda cosa mal pero aquí aquí se produce un momento tremendo en la vida de Marilyn Monroe porque aquí empieza a faltar a los rodajes se siente mal se sabe inexperta para lidiar con tantos y tan buenos actores tiene dudas se equivoca se vuelve muy excéntrica hay serios problemas incluso para el estreno de la película en Londres ella dice que no puede ir porque tomando el sol en su casa se había quemado el trasero también corre el rumor que no pudo ir al estreno de esa película en Londres porque estaba embarazada Marilyn Monroe a lo largo de su vida se supone que tuvo cuatro abortos fue una de las grandes frustraciones de Norma Jim no poder tener un hijo pero dos de esos embarazos hay que atribuírselos a Arthur Miller no está nada mal para Arthur Miller la fama de Marilyn Monroe iba iba decayendo lo cierto es que ella se estaba enfrentando a serios problemas con los barbitúricos con las drogas y tenía lagunas mentales fallos de memoria en la adicción iba la cosa muy mal pero llega con faldas y a lo loco año 1959 Jack Lemmon Tony Curtis ellos se tienen que vestir de mujeres y y tocar para una vocalista llamada Marilyn Monroe la película es preciosa la película es entrañable ahora sí que era dicen que Joe Di Maio que entonces era todavía su marido miró las escenas horrorizado dijo qué barbaridad pero bueno mi mujer es capaz de hacer esto yo quiero retirarla pero es que lo que está haciendo es retirar a la población masculina norteamericana estamos en el año 1960 y llega el rodaje del millonario con Yves Montaigne y creo que hay un romance sí hay un romance entre ellos aunque sus respectivas parejas les perdonan nada volvería a ser lo mismo y se produce se produce casi casi la ruptura pero llega el guión llega el famoso guión de Arthur Miller para Marilyn Monroe vidas rebeldes la última película de Marilyn Monroe la última película que pudo rodar al completo claro una historia extraña no quedó muy lúcida la película la verdad pero es una película a recordar por varios motivos el primero porque se reunieron varios artistas y muy buenos Montgomery Cliff Carl Gable y Marilyn Monroe fue la última película para Carl Gable y para Marilyn Monroe para Clark porque además se dio la triste coincidencia que estaba esperando su primer hijo cuando sufrió un infarto al corazón por tanto vidas rebeldes fue su última aparición y para Marilyn Monroe porque fue la última que pudo acabar completa las siguientes ofertas la última no bueno ahora contaremos lo del presidente pero sí que hay una historia muy curiosa y muy divertida Marilyn Monroe que era muy observadora se fijó detenidamente en Montgomery Cliff y dijo Dios mío es el único que he encontrado que está peor que el noviembre del 60 noviembre fue un mal mes para Norma Jim recordemos que se divorció en el 54 en noviembre de Joe Di Mayo y en noviembre del 60 se divorcia de Arthur Miller y lo pasa muy mal un médico utilizando malas artes la interna en un psiquiátrico dice que es una clínica para que ella se recupere de la fuerte depresión a la que se había sometido demasiados barritúricos ella se da cuenta porque no era tonta se da cuenta de que la han internado en un psiquiátrico y llama corriendo a Joe Di Mayo quizás uno de sus pocos amigos verdaderos llama corriendo a Joe Di Mayo y este va por ella hay una historia casi casi de comedieta porque Joe Di Mayo entra en el hospital psiquiátrico la coge y se la lleva por la puerta de atrás una historia hermosa él siempre estuvo a su lado hasta el final la última intervención de Marilyn Monroe la última película inacabada por cierto porque estamos en marzo de 1962 y Marilyn Monroe tiene una cita ineludible con 20.000 personas y un señor los 20.000 demócratas allí metidos bueno pues más o menos como los soldados de Corea y el presidente se le caía la bábada dicen que Robert ese día estuvo muy celoso Robert Kennedy claro la carrera de Marilyn cayó en picado solo coqueteaba con la cámara se dejaba fotografiar su pasión a ella le encantaba aparecer en las fotos y estamos en la madrugada del 4 al 5 de agosto de 1962 una dosis muy fuerte de barbitúricos acaba con la vida de Norma Jim Baker dicen que fue la CIA dicen que fue el FBI dicen algunos incluso que la mafia otros el mismísimo Robert que había dejado embarazada a Norma Jim y no quería escándalos quién sabe lo que pasó con Norma Jim Baker quién sabe cómo murió lo cierto es que siempre estará viva en nuestra memoria murió con 36 años pero lo dio todo lo dio todo por el espectáculo Alfred Hitchcock dijo que solo había tres solo había tres actrices genuinamente femeninas y esas tres actrices eran Ingrid Bergman Elizabeth Taylor y por supuesto Marilyn Monroe lo dijo Hitchcock Hitchcock y